muy buenas más maníacas y bienvenido un día más a mi canal la ciencia de más en el día de hoy os voy a explicar el funcionamiento de la herramienta de una de las herramientas de extracción concretamente de la herramienta de clic o recortar bueno dónde nos podemos encontrar extra como he comentado antes en el toolbox bueno voy a cerrar todas estas que en hace dos vídeos estuve explicando y enseñando al toolbox vale así que bueno voy a enseñarla porque si no es un lío y el árbol se vuelve inmenso bueno donde nos encontramos la herramienta de análisis bueno nos vamos a herramientas de análisis vale como estamos en herramientas de extracción tenemos que pinchar en herramientas de extracción y aquí nos encontramos recortar pinchamos en recortar vale y le decimos cuál es la entidad de entrada o una entidad de entrada que es la capa que queremos recortar vale en este caso vamos a recortar los ríos para quedarnos sólo con los ríos que pasan por la provincia de málaga bueno pues seleccionamos ríos y la entidad de recortes cuál sería como he dicho antes ya recortes sería málaga porque nos queremos quedar con los ríos de la provincia de málaga pues vamos aquí y ahora en clase de entidad de salida elegimos la carpeta y le vamos a decir que se llama la carpeta río de málaga os recomiendo que no pongáis tildes vale ni nada de eso porque pueden causar conflictos en aquí y como no estamos en nada profesional bueno le damos ahí a guardar y el resto lo dejamos como está porque esto no nos interesa de momento aquí las unidades tampoco y le damos a aceptar está como veis está cargando vale cuando ya deje esto pues nos saldrá la nueva capa como habéis visto bueno pues ya ha salido aquí de cristal en la capa lista vale en recortar a tener que decir ok de recortar si hubiera surgido algún fallo pues parecería una x vale cerramos esta ventana y bueno vamos a desactivar el resto vale de capas para que veáis que pues se ha quedado con los ríos de málaga vale si pensabais que se iba a quedar con el contorno no porque estábamos trabajando le hemos dicho que la capa de inicio era los ríos de málaga vale y bueno más maníaco así es como funciona la herramienta de clic o recortar que creo que es una de las más útiles no porque nos sirve para muchas cosas y bueno si te ha gustado el vídeo recuerda darle a la e tal a la campanita y suscríbete porque muy pronto vendrá un nuevo vídeo en el que explicaré una nueva herramienta hasta la próxima más maníaco y